Mi nombre es Leonie Quistia, yo viví en Madrid de 10 años, retorné a Ecuador en 2011, yo soy una migrante retornada. Lo que me motivó a migrar a España fue la difícil crisis que tenía Ecuador en el año 2000 y la oportunidad de tener amigos y familiares en el exterior que me ayudaron. Luego lo que me impulsó a regresar a Ecuador básicamente fue el tema familiar. Allí uno se encuentra solo y tener a las familias, hermanos, es algo que fue el principal motivo de regresar. Las expectativas que yo tenía antes aquí de regresar al Ecuador es hacer emprendimientos o aportar con el valor agregado que un migrante trae con todas las experiencias que en países desarrollados, pues, uno tiene la oportunidad de aprender y acoger. Cuando regresé al Ecuador, al momento de reinsertarme, pues, en la cultura ecuatoriana, sí me cosa un poquito por la indisciplina que existe aquí. De hecho, yo dirigí la indisciplina y eso me chocó, él no puede cruzar las calles con respecto, el que, a lo mejor, alguien no ha hecho tomar las cosas tan en serio como los países a los lados sí lo son. Mi experiencia de retorno, en el caso mío, ha sido magnífica. Me abrieron muchísimas puertas, me relacioné mucho con toda la inserción rural, el emprendimiento, o sea, mi experiencia de retorno fue muy buena. Busca mucho también. Lo que más me gustó cuando yo regresé a Ecuador, básicamente, fue ver el cambio de modernidad que existe en Catania del país. Buenas imágenes, cuando yo salí del país aquí ausente por una década, era como totalmente diferente de mis transportes viejos, la gente también diferente, no sé cómo se veía. Lo que más me ha dado problema en el retorno cuando vine aquí al país, pues fue el tema de chocar de que uno viene a lo mejor disciplinado, puntual, exigente, respetuoso, pues aquí como que todavía falta. Siento que las cosas han cambiado desde que me fui, mucho, muchísimo. Yo estudiaba en Madrid, en el centro histórico, y mis imágenes en aquel momento eran ver mucha pobreza en las calles, en las veredas, ver a la gente tirada con los suelos o niños pidiendo, y ahora el centro histórico está muy moderno, muy cultural, muy educativo, muy turístico. Entonces, el cambio que yo siento desde fuera es que la pobreza un poquito sí que se ha reducido, aunque falta mucho por hacer. El cambio de la imagen de la ciudad y del país también ha mejorado mucho. Yo veo cada vez menos pobreza. En base a mi experiencia, yo le diría a un viviente que está en otro país y que quiere retornar a Ecuador, pues es una decisión básicamente madura y que planifiquen, por supuesto, porque uno puede volver por vacaciones, pero volver a retornar tiene que tener una medicación, una decisión madura, porque si bien es cierto que Ecuador ha crecido, también es cierto que existe competitividad desde los sectores. Entonces, una decisión con madurez, planificada, quizás con un plan ya trazado para que lo puedan llevar a cabo.